Estoy en Guaco Yo no es que no me acuerdo como se llama la ciudad tío, dime Ven pues para cuando una guía de como morirse por el mapa Ah, eso en breves, ya verás tu Son breves Y que te digo, estamos en el dual, ¿quieres entrar? Yo salí en Ambus Alley ¿Qué se contará el crucejo? Luego vengo Bueno, pues al menos tengo algo de comida, no llevo mapa todavía Estoy en una ciudad que está grande, o sea, está grande, si Yo Ambus Valley y nací al lado de un supermercado Voy para allá Yo estoy en Guaco, yo estoy al lado de un hospital Vale, puta madre, tengo mapa No podía haber sido mejor Ambus Valley, si ves por ahí A ver, espera Ambus Valley, espera Vamos a ver, bueno, esto es Duala Ambus Valley, Ambus Valley Ambus Valley, Ambus Valley, Ambus Valley Qué puta corriente que hay en este agua Ay, bueno, empezamos con una M9 Ambus Valley, vale Vale, vale, ya te tengo recogido Vale, vale, ya te tengo recogido Ale, vale, bueno, sí Ale, si estás a 721 metros míos ¿Y Cuaco? Vale, ¿estás viendo un super? Sí, estoy yendo a entrar en el ahora mismo Vale, ves en la puerta un tío con la M9, soy yo, soy yo, soy yo Sí, 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 sí Y Cuaco Tempo, soy yo donde está Cuaco, vale, entra para acá, Celes Cuaco ¿Te sigue un zombi ya? No, no lo vi Bueno, mira, veré, que no me vaya a pillar mientras miro el mapa Cuaco Cuaco Cargo de bebida y demás Espera, eh, que me sabré que estoy oyendo aquí un zombi A ver si lo venía por mí, porque el Fer se está despistado No, 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 yo te digo, yo te digo Vale, si eso, si ves que tal, dispara, eh Sí Bueno, yo... Viene hacia ahí, pero... Cuaco o Canto? Cuaco Cuaco, que no, yo voy a entrar por la puerta K, W, A, Q, K, O Cuaco Vale, yo también tengo mapa Ah, no, ya empezamos con mapa Vale, vale, vale No, pues yo lo acabo de coger, ¿en serio? No, no, yo lo tengo Si me cogeré y me pone que ya lo tengo Ah, pues mira, a ver, Cuaco Tempus, no miras a la parte de atrás, eh Vale, 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 vale Y ahora te encuentro Cuaco Cuidado que te encuentro un zombi, parte Dos, dos kilómetros y medio Eh, ¿quién es este que lleva aquí? Yo, yo, por eso te dije, no miras a la parte de atrás No, justo llegabas tú, tío Pero entonces mira a ver si tienes mapa, Xavi Ah, lo miro que me están siguiendo zombis Sí que tiene, si no hay un mapa ahí, eh Ojalá, si no pa' el... Uy, aquí ha muerto gente Me voy a llevar de hostia, eh Tomala, ala, yo Para, aparte, aparte Un zombi, 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 zombi A ver, tráelo pa' acá, venga, larga Sal de ahí, que le disparo con la mano, eh ¿Por qué tardará tanto en subir el hijo de puta? Está ahí detrás Venga, dice a mí el cabrito Vaya, tío, ¿en serio me lo dices, joder? Pero quédate quieto, niño Más Voy a disparo Cuidado Vale, 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 sí, sí, una más Esta Ya no se venía nada más, por aquí Yo estoy en el hospital, voy a pillar sangre como un gitano, ¿vale? Vale Ve para atrás, Mambus Eh, vale, tengo comida... ¿Quieres que te pase alguna lata? Yo tengo uno de comida y dos de bebida Bueno, Más, le tengo un imploro con lo que sabes Vamos a juntar esto, ¿qué? Eh... Sí, pero que compruebe primero a ver si hay mapa Si tiene mapa Sí, ¿qué tienes? Sí, yo salí con él Vale, entonces vamos a ver qué podemos tener interesante a Medias Tenemos un aeropuerto aquí abajo, que enseña, vamos hasta él La poca gente que habrá... Eh, espera, espera, espera Helicóptero Buena Sí Sí, 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 a nuestra derecha Mira, por donde estoy yendo yo, míralo, 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 míralo ahí arriba No, 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 por donde entramos, por donde entré principal No, no, por la parte de atrás, mira, si te giras... Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vale, vamos hasta el aeropuerto, Ferenc ¿Dónde está? Un... Justo aquí abajo, eh... ¿Cómo se llama? Aeropuerto de Kinsella Vale, yo voy a ir 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 a ir... Vamos primero hasta el pueblo de Kinsella, que parece grande Y luego vamos hasta el aeropuerto Un océano, vale Te veo, voy a ir a ir a ir a ir a la historia Vino, 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 vino Aquí es todo industrial, se echa un aire, lo que pasa es que esto debe ser todo desértico ¿Qué está, dando la vuelta? No, lo perdí ya de vista Es que yo lo hago como master No, no, sí, sí, se está dejando Hostia, pues las ciudades molan, tío Mira, ¿se puede entrar? Pues mira, yo me encontré un revólver Un descargador Vamos, que pasa, este muro no está abierto Venga, qué guapo, tío, está los edificios Mira, hay un puente gigante, tío, allá a la derecha Bueno, nada, este muro ya verás tú, vamos a tener que ir hasta aquí, se irá para entrar por el otro lado Eso parece Y gira bien, buena vista libre, porque se ve esa línea Debe Mira, yo, ¿qué es aquí de la derecha? Barracones, tío A ver, si estamos yendo hacia acá, que hay otro aeropuerto por aquí En dirección, no, no sé Aquellos son hangares de un aeropuerto, se pasa a la derecha Ya, pero no debe ser el otro, a ver, a ver No, 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 el otro queda todavía más lejos de esta ciudad Aquello es como un aeropuerto, son hangares de un aeropuerto Sí, lo que pasa es que no sé que es aquello Porque no veo ningún otro En dirección contraria hacia donde vamos Bueno, Ambusale y este Que tienen aquí como una especie de pista de aterrizaje Pero bueno, vamos a hacer este aeropuerto, que es el grande Y esta ciudad que también es Tocha Y lo miramos todo Bueno, ¿qué pasa, tío? Que esto todo es muro Aquí sí puedo entrar por debajo, no No, no, es que no hay ninguno, tío La roca, roca, apártate, por favor, déjame pasar Tráganme por roca Sí, cállate, déjame, 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 déjame ¿No se ha muerto? Por hijo puta Mira, mira hasta donde llega el muro, eh Mira, a ver si me hago pues aquí ¿Ahí Feres? Sí Agúpame aquí, que esto es pequeño Eh, tiro Yo he disparado, pero hace bastante rato No, no, ahora hacia nuestra izquierda, eh Feres, hacia ella ¿Hacia dónde? Sí, sí, hacia donde estoy mirando yo ahora, pero no, nada, es que por ahí no ves Pero ahora como de automática, eh Eres un autista Oh, una Alice Park Vamos por aquí Vale, vale, voy a aquí dos tambores militares delante Déjalos, déjalos No, no, si mi intención no era ni siquiera A la izquierda, a la izquierda del muro que tenemos, eh, nuestra izquierda Mira, mira, que están trasando el muro Hombre, no me jodas, tío, qué asco, le tengo a este sub-bug ¿Qué es esto? ¿Una escopeta o una ballesta? Ah, una ballesta Joder ¿Pero esto qué es? ¿Esto que tenemos aquí? Si además esto de aquí dentro no es nada Es el aeropuerto No, 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 el aeropuerto está más allá Está un clave trípico Vamos a meteros aquí a la derecha, Feres No, 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 aquí veo un tío, me metemos por aquí ¿O qué dices? No, yo decía, diré, esta ciudad a la derecha, tío Mira, vamos primero aquí, o sea, algo interesante, un arma para ti o algo antes de entrar ahí Es que, es que, yo no veo que aquí haya nada, eh O sea, lo que es detrás de este muro no hay nada Vamos a ir a un edificio, algo A la izquierda sí que hay un edificio Sí, pero, va a pasar hasta ahí Tenemos un ojo, se prendemos, mira, hangares y mire, si cae, si cae, si cae Si cae, vento, vento al muro, porque aquí creo que hay barracones Igual, si no podemos pasar hasta ahí, tío Mucho ajito Sí, voy a ir, te digo, por esta zona me parece oír el otro Aquí se ya, ahí, ¿tá bien? Yo estoy disparando con un revólver No, no, pero ahora no fueron tiros, ahora fue como algo moverse, tío Una puerta a cerrarse o algo Eh, vamos a ir, ahí hay allí, según nos metemos a la izquierda Hay zombis Pero esto parece un campo de tiramiento, eh Es un tío, es un tío, es un tío ¿Dónde? Oh, no, aquí, mira a la izquierda, ves el chisme verde Sí Y la trasluta no tiene alguien arriba, o me lo parece a mí por un asombro, va a ver No, te lo doy a parecer por un asombro, sí Es que si acerco no lo veo a ti No es tan que vamos a ir con OJT, eh Ni a Ibarra con esa aquí Vaya tela, como tengo un instituto Esto es una especie de campo de entrenamiento militar, algo así Eso está cercao, cercao, eh Si podemos entrar bien, si no, vamos por culo Que si no tenemos un instituto allí Recula, 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 que nos vieron No, 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 vamos a meternos en este ojalá de aquí. Pues viene ella, ¿eh? Bueno, vamos para allá, ¿no? Venga, metele, metele. Vamos a este de Jalata y allí los bukeamos un poquito. Yo os lo cae ahí, chaval. Yo os lo cae ahí, Tempus. Solo me estás viendo a mí huyendo de los zombies, tía. ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Abre la puerta! ¡Abre la otra puerta! ¡Abre la otra puerta para dos, tías! La Virgen María. Y aquí nada, nada, nada. Uff, la Virgen no cae ahí, tío. ¿Una vasca? Vale, aquí hay una interna militar, no sé qué. Nada, tío. Me falta bebida, tío. Madre de Dios. ¿Qué de zombi, socio? ¿Dónde te metiste, Feres? Me metí hacia la montaña. Ah, sí, que tengo una parte. No te lo vuelves. Hacia la parte afuera del muro, vale. Hacia la parte afuera del muro, vale. Yo estoy por dentro. Donde estaban los bichos esos antes ahí que decías tú, ¿se viría un tío ahí? Sí. Estoy ahí, ¿vale? Ya veo. Venga, chaval, ¿y cómo salgo yo de aquí? ¿Que onda? Vivo. Es que me pegan a través del muro, tío. Vivo. 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 en Suecia. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala lo que me viene! ¡Venga chaval! ¡Mira! ¡Corre! 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 Vente por aquí, vente detrás mía, vente detrás mía. Vente detrás mía. Voy, 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 voy. Venga tío lo que tengo aquí. No pues tú no ves lo de aquí tío. Tú no me estás viendo a mí, pegando balas con el revólver, como si no me hiciera mañana. Y cuanto más pegas, más te vamos a ir así. Sí, sí, me estás siguiendo todo a Kwonka o como sea de este pueblo inmigrante de mierda. Vamos a intentar perderlos antes de ir así. ¡El jabalí! ¡Ira por el jabalí, hombre! ¡Venga, el jabalí! ¡Jabalí, mis cojones! ¿Aquí no hay bomberos? Sí, yo, bueno, no sé. Es que viene una especie de instituto ahí a la derecha. Sí, yo, como tenía instituto, tenía bomberos. Como tenía instituto y tenía hospital. Me hace raro que no haya... ¡Oh, toolbox! Pero cojela rápido que vamos huyendo de zombies. Sí. Xavi, esto buferes, vamos primero al aeropuerto. Y luego volvemos hacia atrás, hacia la ciudad. Vale, estoy viendo yo a un hospital, pero hospital hay que pasarse. No, por eso. Vamos primero hasta el aeropuerto, lo tenemos ahí delante. Vamos ya en dirección de... a él ya. No veas muy despacio que todavía llevamos unos cuantos zombies detrás. Es que lo que quiero es saber si se me buggean ahí detrás. Mira si se ven zombies. Mira si se ven zombies. No, no, no se ven. ¿Y que no voy a poder correr? No, no, no se ven al aeropuerto. Que no, no, que no se ven nada, que no se ven nada, que no se ven nada. El problema es que para entrar en ese aeropuerto ni voy a pecho descubierto, eh. Bueno, es que me parece a mi que todo... Hay un instituto ahí, hay que entrar, hay que ir a ese instituto, eh. ¿Ahí a la derecha? Sí, nos queda del camino, tío. A encontrarte un arma o algo. Yo vengo a ir, en mi instituto será vía comida. Si no hay ayuda, en mi instituto será vía comida. Venga, un puto Winchester o algo. Mira, el FSK ha muerto. Sí, se habrá investigado. Mira, salen y llevan por nosotros como locos, tío. Cuento, claro. Hay un campo de visión aquí de la hostia. Sí, 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 no, no. Si yo estoy en el piso de arriba, ya estoy yendo agachado, ¿sabes? Y me están viendo, me están viendo. Están viendo. Están aquí, uuuh, uuuh, uuuh. Me delanza Usain Bolt. Y hay otro centro medieval allí. ¿Sabes lo bueno de esto de los ciudades aquí cerradas, Fer? Es que se buguean rápido. Esto es como Falubia y tal. Que no, no se. Estos no se pierdan. Tienen hambre, tío. Es un desierto. Hostia, tío. Pues que voy agachado. Estoy dos pisos por encima de ellos. Me están viendo. Ala, ala, ala. Lo que me acaba de salir de aquí. Pero venga, hombre. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, tío? Esto no es serio, ¿eh? No. ¿Qué va? Eh, eh. Esto hay que tirar ese almón y no pisar ciudades, tío. Estos zombies están muy chetaos. Vete a ver si está abierto el... Espera, porque es que hay un super ahí. Estoy en el hotel, vale. Vale. Tengo que bajar a tiros, tío. Vale. Los perdí de ahí ya de vista, eh, Feris. El tío lo que me está viniendo es normal. Vale, vale. Yo estoy tomando aquí algunas cositas. ¿La vueltas ahí por coche? Suena. Yo no soy. Venga, venga, a través de las paredes, tío. Sí. Venga, a través de las paredes, tío. Estoy sangrando. Venga, a través de las paredes. Estoy sangrando. Tengo que arriba de todo porque no me da más remio para vendarme. Vale. Me está entrando todo. Tengo que bajar por una escalera a cojones. No, no puedo salir de aquí. Vale, yo estoy en el super a ver si... salgo de aquí y te chucaré. Más venturas de... Vamos, del 15, me está quedando. Pero si es que... Me están viendo de esos de Jamaica, tío. Bueno, tú, ¿qué te vas ahí? No, no, no. No. Quiero encontrar un puto arma, tío. Bueno, este mapa de supervivencia zombi sí, eh. Porque los zombis aquí no se vuelvan. Esto es DayZ, están a no. Bueno, 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 bueno. La salida que me ha hecho. ¿Eres tú que disparas? No. Eh. Dejadme... Venga, 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 venga. Coge cosas, coge cosas, coge cosas. Él le dio otra vez, eh. Sí. Hostia, estoy perdido de tempos. Vale, vete hacia el hotel. Ese edificio más grande. Sí, pero esto... Estaba ahí dentro, encerrado, tío. Buf, buf, sin mi libro. Buf, sin mi libro. Buf, sin mi libro. Buf, sin mi libro. No puedo, no puedo, tengo que disparar. Con la pistola, tío. Sí, una mierda. Me quedé atrapado en una escalera con un zombi que subía. Pues para. Voy a disparar. Pues vale. Pues vale. Porque escucho él ya, en fin. Y una cosa te iba a decir, eh. Mucho fallo de textura. Ahora mismo estoy teniendo uno delante de las sombras de las casas. No hay nada en el hospital. En el mío había de todo. Hasta cocaína. ¿Dónde estás, temposiano? Estoy en el... En el... Vale, 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 vale. Me sigo una horda. Mal monos. Joder, tío. Espera, 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 espera. Que hay aquí un coche. Ya lo vi. ¿Y entraste? No. Porque mira lo que hay. ¡Hala, chaval! Venga, hombre. ¿Pero qué es esto? Un puto arma. No es mucho pedir. ¿Dónde vamos, ten? Joder, vamos aquí arriba. ¿Vamos a los hangares esos o no por detrás? A los del... Vale, venga. Vamos primero lo que si quieres. Sí, ya que estamos aquí. A ver si bloqueamos esta. Y aquí, hacemos las cosas bien, tío. Tiraos por el suelo y tal, para que no nos pillen estos. Te ven, te ven, te ven, te ven, te ven, pues te ven igualmente. Da igual lo que hagas, que ruedes, que vayas a gacha un kilómetro, te ven. No, si ruedas si te ven, eso descalao. Yo prefiero, yo prefiero que pongan zombies que con un hostia, o sea, que te joden con un hostia. Eh, 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 sale allí humo, eh. ¿Sabrás creo el Eli? O sea, un Eli Crash, un Eli Crash. ¿Dónde, Tembus? No, que digo que si será. Eh, no, 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 puede ser un Eli Crash, eh. Tira, 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 tira. Vale, espera, eh, dame un segundo, déjame... Vale, aquí no hay salida. Sí, sí cae, sí cae. ¡Hostia! No lo has visto, tío. Métete por aquí, a ver. Y perdemos este hijoputa y aquí. Tembus, dame tus coordenadas. Eh, en Calella, ¿cómo se llama el pueblo...? No cuento. Más o menos por dónde está, en el mapa. El centro, se llama... Centro abajo. Quincella, Quincella. Hay una pista de aterrizaje ahí cerca. Veo la pista de aterrizaje... Veo Lorenga, Quimbaca... Quincella. ¿Dónde está el humo? A ver, te digo, 036, 923. Aquí, Quincella. Hombre, no me jodas, tío, pero es que... El mismo, el mismo, nos volvió enganchados. ¡Hostia, a cuatro kilómetros, eh! No, no, lo matamos, no lo perdemos, eh. Eh, para, 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 Feres. Sí, 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 sí. Vete caminando, vete caminando despacito, caminando despacito. Que es lo que lo perdimos. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Te veo, tío. Te va a dar. Joder, tío, que le di una puta cara, eh. No vi, vi el chorro de sangre ahí de arriba. No, no están actualizadas la última versión de DayZ. No puedo hacer la vuelta. Tío, arriba, tío, pues. Voy, voy, sí, sí, ya te veo. Espera, que me estoy curando. Me voy para allá, eh. Hostia, creo que tengo que empezar más. No me jodas. Bueno, esto sería interesante, ¿sabes? Encontrarse también un survivor con estos zombies aquí. Pff, yo quiero que hayas para ayudarse en vez de matarse. Sí, sí, no me jodas, macho. A ver, ¿dónde viste el humo? Aquí, aquí, de frente. ¿No lo estás viendo tú? No. Es que algunos... El E-crash es... A lo mejor tú lo ves encendido y yo lo veo apagado con el incendio, ¿sabes? Pues el mío está caliente, caliente. No, es que es un incendio, tío. Allí se estrelló un helio o algo, ¿eh? Pues puede, puede, puede ser. Los incendios le pasan lo mismo. Hay gente que lo ve y hay gente que no. Ah, pero es que está... Tenemos que cruzar todo esto, ¿qué va? ¿Está del otro lado? Sí, 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 está... ¿Tú ves estas casas que tenemos ahí justo al frente? Sí, detrás. Bueno, pues arriba, en la colina. Ah, pues se estrelló el helio dando los gilipollas. Sí. Vamos a bajar por la parte de atrás del aeropuerto. Bueno, la parte de atrás, yo le llamo la parte de atrás porque un momento es brújula. Sí. Mierda. ¡Eh, eh, tómate, tómate! Dos camiones viniendo del aeropuerto que donde nosotros estábamos. Hostia, sí. Vamos a vigilar si paran ahí. O marchan. Si paran ahí, ¿qué ir, eh? Pues llevo una M9, Feres. Llevo una, en fin. Ya, joder, tú de lo malo. Van a parar. Van, van a ir al súper. Van a parar. 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 Paró, 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 paró. No. Sí. Sí, 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 sí. Tómate, 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 tómate. Mira. Bajaron, bajó uno, vale. Está entrando uno. Joder, una DMR. Voy a bajar rápido. Por izquierda. Vale. Bajo otro, eh. Lo veo. Voy a bajar a la izquierda, a la luz industrial que estábamos. Y voy a intentar acortar por si salen antes de que lleguemos para... Vale, ¿y qué quieres que haga yo? Vete bajando por donde pues sin que te cubra. Joder. No, bajaré por donde tú, tío. Lo que sea rápido. No creo que sean más de dos, uno con cada camión. Con tanto... O sea, con dos camiones... Mira, nos están saliendo zombies aquí a nosotros. Y con dos camiones a ellos no les venía una jauría de zombies detrás. ¿Qué pasa? Vale, vale. Salió uno. Ya van a estar siguiendo un zombie, tío. Cadenita roja. Cadenita roja. Cadenita roja. Eferes, cuidado. A mí no. No, no. Voy por la derecha del bicho este metálico, eh. Nada. Hice mal. Cuidado cocodrilos. A ver si es verdad. Muy mal. Hice muy mal. Estoy cerca del camión. Hay un conductor, eh. Hostia, qué bueno. Hay un camino para pasar por el agua, atentos. No veo. Me zumbó. Eh... Zumbale. Total, está ahí. A la cabeza le das seguro. Sí, prepara. Mierda, me he dado otro zombie, tío. Me he tomado un painkiller y me he dado un zombie. Vale, vale. Y hay otro más. Me, me, me ven un quad. ¿Disparaste? Sí. Estoy amable. 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 I don't shoot you. Como me mate. O hay un lag del copón. O no me lo explico, tío. Que me está disparando. A mí hubo los zombies. Le van los zombies. Creo que le di se está vendando. Está detrás del camión. Detrás del camión. Ahí viene uno. Viene uno. Están ahí. Ten push. Tenía el pavo un quad. Mateo. ¿Mataste uno? Sí. ¿O por no estás desmayado? ¿O no? No, no, no. Hostia, pues. Perdón seco, tío. Y le vi medio, medio tirado ahí. Medio espatarrado. Y ni a las ruedas, tío. Debe haberlaje. Debe haberlaje, tío. No me jodas. Me tembraba el pulso, pero tiene que haberlaje. El aeropuerto no dejaron nada fijo. Pues llevaba en Enfield, eh. ¿Se mató? No, no. Le dije que era... Era Fendi. Y nada, no lo vale, dispare. Lleva en Enfield, eh. O una doble barrio o algo de eso, eh. Vamos, el tío me vio. Empecéis parado con la M9. Y dio marcha atrás y tiró pa' un lado. Hostia, tío. Es que no me jodas. Vale, lo oigo. Pa' la izquierda. ¿Se pararon, Éferes? Sí. Sí. A ver si ese se dio alguno y están... Espera, 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 espera. Yo voy atrás tuya, Tampus. Vale. Vale, se bajaron del camión, eh. ¿Los ves? No. Pero... Pero ahí la puerta del coche. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ahí al fondo, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero por... Cuidado por aquí. Por aquí a la izquierda también, ¿eh, Feres? Ajá. Vale, vale. Tengo un camión aquí a la derecha. El otro se mueve. ¿Y el otro? Este... Tengo uno aquí. Está arrancando, está arrancando. Mierda, tío. Se fue, joder. Estaban vendando algo, tío. No, no, no. Se tiran, se tiran, ¿eh? En dirección contraria. Se está metiendo a la derecha. No, no. Se tendrán que encontrar, ¿eh, Feres? Se encontraron. Ya van juntos, tío. Yo no sé dónde andas tú ahora mismo. Sí. No, no. Va uno solo. ¿Tú te acuerdas dónde estaba? Donde... Donde... El primer sitio así, medio cerrado. Que entramos. Que había tantos zombies. Yo veo a los zombies corriendo por ahí. No sé si... Vienen para mí. Mierda. No, te digo. Donde... Echamos la primera carrera con tantos zombies, tío. Que me seguían 500. Sí. Pues hacia allá fue. No, subió que va por el monte. Nada, nada, nada. Feres, que va. Lo perdemos. Dos, dos. Van los dos, además. Nada, olvídalo. Nada, el chaval este, el Godín, es un tío muy mafo, ¿eh? Eh... Eh... Nos vemos en el hotel, Feres. Vale. La puta madre del cordero. Yo creo que se hicieron algo y estaban vendándose o algo. No tenía razón de pararse. No, esa parada ahí a lo tonto es. Está fuera de lugar. Que encima con dos tíos que te están disparando. Aunque eso lo lleva según los dos M9, ¿eh? Lo que yo no entiendo es cómo no mate al... Al piloto de uno de ellos, que al conductor, porque vamos. Le cayeron tirados. Yo estoy... Bueno, se me lleva mucho tiempo. Mira, te estoy viendo. Sí, ya, ya te veo. Eh... Lleva mucho tiempo el suave de IZ. Pero tengo disparado a un agente en coche. Si te he insistido, yo tenía que estar muy muertos, Max. Hombre, que es que a mí el tío me vino de frente, joder. You want a lift? Este es el lift. No, este es el colega. Lo mismo. Entramos por el super por delante y salimos por detrás. ¿Cómo hacemos eso? Hay cajas, no sé si petar esto. Espera, pues... Espera, pues... Tanto yo si no, deja. Lo rápido que vienen zombies. Vale, ahí está. Entra. Entra tú, entra tú. Vale, vale. Aquí se van a quedar todo el día. Ahí está. Y vamos a coger sangre, bastante. Yo llevo cuatro de sangre. Y... bastante morfina. Voy a coger unos penjeles también, por si acaso. Los... Y ahora espera, porque te voy a meter sangre, porque supongo que te habrán dado, ¿no? No, los zombies al principio, todo. Bueno, por eso. Pero total, es que aquí se me cae una bolsa de sangre. Si las gastamos todas, si no dejamos ninguna. Ya, pero... Después hay que salir de aquí, eh. Sí, pero bueno. A ver, no te muevas, eh. Ajá. Lo que te diré, no. Lo que te diré, no. Lo que te diré, no. Lo que te diré. Mira, a ver si me la puede meter, para dejarnos a tope y estar. Aunque no me de sangre mucho. Ay, Feres, no te lo había dicho, perdón. Si este serie se oyen que se matan, eh. Como ya adelantó, Feres. Sí, se... Vamos, los oigo hasta bajarse del coche. Bueno, cuando quieras tiramos. ¿Era? Ah. Bueno, cuando quieras y para donde quieras. Eh, vamos a cenar por todo. Vamos. Venga, vamos. Mierda, ya me dieron, no me jodas, tío. En serio, vaya... Puta. Está sangrando. No, no, no. Vaya puto orgía de zombi. Yo voy a ballesta. Bueno, bueno, sí. ¿Estáis sangrando o algo? ¿Estáis sangrando mierda grabando? Sí, sí, estoy grabando, sí. Yo también. Saluda a mis inactivos. Bueno, tendría que saludar a tanta gente. Acabo primero saludando a Cruz, que es el único que te veo. Hice mal, hice mal, hice mal, hice mal. No, 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 que por aquí tiene salida. ¡Vale! Gracias por ver el video.